...por el consenso de la ciencia... ...todos tenían voto... ...y eso no funcionaba bien... ...necesitaba organizarse... ...y ahí surgió la comisión... ...la hermandad se ha iniciado en el sistema carcelario de California... ...y se propagaba rápidamente a las penitenciarias federales... La fracción federal tenía una estructura basada en comisionados que actuaban como líderes y activos. Los comisionados mediaban en disputas y dictaban órdenes al resto de la hermandad. Los comisionados se consideraban traidores porque van a más miembros de su raza al que levantan rivales. Un solo comision podió apenar la muerte de un miembro de la fracción federal para iniciar al miembro más influyente del doctor.